¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me encuentro en el sur de Guayaquil y estos son los 4.300 bloques de cocaína incautados por la unidad de puertos de la Policía de Antinarcóticos. Esta droga fue decomisada la tarde de ayer en la parte de afuera de uno de los puertos de Guayaquil, ubicado en la parroquia Pozorja. Las investigaciones determinan que el cargamento iba a ser trasladado hasta los países bajos de Europa. Escuchemos al general Víctor Zárate, comandante zonal de la Policía. Es así que la Policía Nacional, a través de la Unidad Nacional de Investigación de Puertos y Aeropuertos, ejecutó dos operativos en torno a un mega operativo conocido como Amanecer 2. El primer operativo denominado Luz Blanca. Este mediante técnicas investigativas ubicaron un vehículo trailer con un contenedor en la parte exterior del puerto de Pozorja. Verificaron, al acercarse los agentes, verificaron que los sellos se encontraban adulterados. Presunción suficiente para proceder con la apertura de este contenedor. En el tema clonación de sellos, de la experiencia que tenemos, se puede observar de que las organizaciones tienen sellos que son cambiados o sobrepuestos a las numeraciones originales. Entonces, en estos casos, rompen los candados originales, ingresan las sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y vuelven a colocar los sellos clonados. Esta droga estaba escondida en 216 cajas de banano. En lo que va del año, la policía de antinarcóticos ha decomisado 105 toneladas de droga, no solo en el sistema portuario, también en diferentes provincias del país. Muy buenas tardes.